Ha sido la gran fiesta cultural de los últimos meses, y no era para menos. Los 15 años de Manolo Valdés desde la desaparición del equipo crónica es una muestra antológica que yo le recomiendo y que el jueves congregó en el IBAMA una nutrida representación del mundo intelectual, social y político de Valencia y de fuera, porque incluso amigos y admiradores de Valdés se desplazaron desde Nueva York para asistir a este merecidísimo reconocimiento. Fue una de esas jornadas espléndidas, una delicia de exposición que recoge 40 pinturas y esculturas de este artista valenciano, que un día se fue a Nueva York y que ahora ya solo vuelve muy de vez en cuando. Amigos, críticos y amantes de la cultura fueron muchísimas las personas que se acercaron a esta inauguración que es un recorrido de la evolución de Valdés desde 1981. Eso sí, fueron después muy pocos los que asistieron a la cena ofrecida por el con escenas Guillermo Caballero y su mujer Charo Ruiz. Fue una fiesta de película en una casa de cine, un homenaje a un hombre que dice que pintar es mío. Manolo Valdés regresa a Valencia tras siete años ausente. Acompañado de Rosa, su mujer y de su hija Regina, este artista valenciano vuelve a pasear por las calles de la ciudad, donde nació en 1944. Aunque triunfa en Estados Unidos, Valdés echa de menos los 20 años de trabajo en España. Y entre las cosas que no olvida está la comida, el clima y por supuesto los amigos y su familia. Fue precisamente su madre la que le inculcó su afán por pintar, atraído por la afición que ella tenía al dibujo, sin pensar nunca que en ello ocuparía todo su tiempo. Yo nunca pensé que pudiera enseñar y vender mis cuadros. Trabajaba en publicidad, trabajaba y trabajábamos, hacíamos fallas, ayudábamos a los talleres falleros, cogíamos cualquier trabajo que nos ofrecieran y que supiéramos hacer. Valdés cumple estos días con una antigua promesa y exigencia personal, exponer sus obras en el IBAM. Lleva desde 1981 trabajando en solitario, centrando su actividad entre Madrid, París y Nueva York. Aunque su fama artística se inició con el equipo crónica en 1964, grupo que marcó su trayectoria. Yo recuerdo que una vez nos preguntan todos los que harían ustedes si el equipo crónica desapareciera. Yo me acuerdo que contesté que me convertía en un pintor dominguero, un poco pensando en que nunca dejaría de pintar. Pero pensaba que no tendría ya la energía de continuar como profesional. Los crónica, Manolo Valdés y Rafael Solves, pioneros del pop art valenciano, continuaron juntos durante 17 años hasta la muerte de Solves a principios de los 80. Hoy, tan solo Valdés queda como testimonio de una de las épocas más fructíferas del arte a orillas del Mediterráneo, siempre fuente de inspiración para ellos. Yo he tenido durante muchos años una casa en denia y todavía conservo una barca, todavía conservo una barca con la que salía a pescar al Mediterráneo. Es decir, lo tengo muy adentro y efectivamente sí, marca. La muestra que estos días se presenta en el IBAM corresponde a lo más representativo de la andadura en solitario de Valdés desde 1981, periodo en el que este artista valenciano se ha consolidado y sus obras han triplicado su valoración en el panorama artístico a nivel mundial.